Yo no voy a ir a pagar la bolita Mire compay que lo están esperando Yo no voy a ir a pagar la bolita Con este machete yo corto la caña Oye yo no estoy mirando Y no quiero que lo niegue Como se que no me quiere Voy a suspender el mambo Yo no voy a ir a pagar la bolita Yo no tombo caña que la tumba el viento Yo no voy a ir a pagar la bolita Que la tumba el ola con su movimiento Yo no puedo aguantar más No soy burro trabajador El dinero que te doy Siempre lo estás tú jugando Yo no voy a ir a pagar la bolita Pero mira compay que lo están esperando Yo no voy a ir a pagar la bolita Con este machete yo corto la caña Yo no voy a ir a pagar la bolita Que la tumba el ola con su movimiento Yo no voy a ir a pagar la bolita Yo no voy a ir a pagar la bolita Yo no voy a ir a pagar la bolita Yo no voy a ir a pagar la bolita Cucaracha Cucaracha Here's a brand new cucaracha Just as hot as chili sauce When I dance it to the cha-cha Like the devil they applaud Cucaracha I've seen rock and roll muchacha They all dance the jumping beans When they learn to do the cha-cha They will know what made me Cucaracha, chan, chan, Cucaracha, chan, chan Cucaracha, chan, 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 Cucaracha, chan, chan I was told that pretty blondie I didn't wear this diamond roll But I didn't recognize her With her cousin, well, you know Cucaracha, chan, chan, Cucaracha, chan Cucaracha, chan, 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 Cucaracha, chan, chan Oiga señor, es estrechar a nube a chuchu Tren especial, ferro carrito chuchu Chuchu, 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 chuchu Pulman tiene todo lo que puedo desear Muy buena comida para descansar Y tiene un portero que es muy salabrero Y como propina le da buen dinero Por la ventanilla vamos a ver Todos los cuadritos que me pongo al pasar Y el paisaje bello de mis hermosas mujeres Y pitan amarte Qué felicidad cuando yo llegue a mi destino Voy a besar la que no pide ni Chuchu, 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 chuchu Quiero llegar lo más a prisa que pudiera ser El chararuga chuchu, pronto empieza a correr Qué felicidad cuando yo llegue a mi destino Voy a besar la que no pide ni Chuchu, 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 chuchu Quiero llegar lo más a prisa que pudiera ser El chararuga chuchu, 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 chuchu Pronto empieza a correr Correr, correr, correr Chararuga chuchu Con tres palmadas Y otras tres más Ustedes marcan Y ya, ya, ya Con tres palmadas Y otras tres más Ya, ya, ya Ustedes marcan Y ya, ya, ya Todos alegres están Y bailando van La melodía De un cha-cha-cha Tanto palmadas De aquí para allá Goza mi cha-cha-cha Con tres palmadas Y otras tres más Ustedes marcan Mi cha-cha-cha Con tres palmadas Y otras tres más Cha-cha-cha Ustedes marcan Mi cha-cha-cha Mi cha-cha-cha Miren como gozan los pollitos Cha-cha-cha Te aseguro, miren que se vuelven todos bien los gritos Cha-cha-cha Cuando se llega mi cha-cha-cha-cha Cha-cha-cha Te aseguro que no hay otro que le pueda igualar Música Cha-cha-cha Las tres, 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 las tres dolmas Ya están acabando Cha-cha-cha Las chiquitas se están volviendo locas Cha-cha-cha Los chiquitos también, también, también Bailen, 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 gocen, gocen, rompan, se bailan los bichachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Cha, cha, cha 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 Manos arriba y siente el embeleso Que voy a darle un beso como Gama soñó Manos arriba y venga mi regazo Entre mimos y abrazos le voy a dar mi amor Por alguna razón Usted cruzó por mi camino Me la trajo el destino No hay equivocación Manos arriba y siente el embeleso Que con un dulce beso le voy a dar mi amor Manos arriba y cierre los ojos Que voy a darle todo, todo mi amor Manos arriba que yo me enojo Si no me entrega su corazón Manos arriba y cierre los ojos Que voy a darle todo, todo mi amor Suba la mano y cierre los ojos Que voy a darle un beso como Gama soñó Manos arriba y cierre los ojos Que voy a darle todo, todo mi amor Manos arriba y cierre los ojos Que si no me hace canto Que si no me hace canto según un sofoco Manos arriba y cierre los ojos Que voy a darle todo, todo mi amor Manos arriba y cierre los ojos Que si no me hace canto según un sofoco Manos arriba y cierre los ojos Que voy a darle todo, todo mi amor Manos arriba y cierre los ojos Que si no me hace canto según un sofoco ¡Desa empresa! Manos arriba y cierre los ojos Manos arriba y cierre los ojos ¡Fuera Tiva 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 Tivo H up! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y de un beso al estallido, de amor adormecido, cambió de pronto el juego en el más dulce amor. Quiereme a mí, lindo que eres, dame un poco de jugador. Gracias. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Dame un poco de jugador. 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 ¡Gracias por ver! 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 Cuba, Cuba hermosa Cuba de mi corazón En la noche antillana Vaga un eco mestizo Que va sonando, que va rimando Y la luna mulata Va besando el paisaje Y voy tejiendo mi serenada Serenada, mulata con ritmo de son tropical Ritmo de son tropical Melodía, canela que tiende sus notas al mar Blanco y negro compás de marata Sencer y bongo Compás de sencer y bongo Serenada, mulata antillana Que canto por ti Lara, 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 lara Oye la tumba tumbando al compa de chachá Oye los cueros sonando Su repiquete Serenada, mulata abordada Con caña y café Espertina, canción tropicana Que es canto de amor Lara, 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 lara Oye la tumba tumba al compa de chachá Oye los cueros sonando Su repiquete Serenada, mulata abordada Con caña y café Espertina, canción tropicana Que es canto de amor La tumba tumba al compa de chachá Oye los cueros sonando La tumba tumba al compa de chachá Oye los cueros sonando La tumba tumba al compa de chachá La tumba tumba al compa de chachá La tumba tumba al compa de chachá Oye los cueros sonando La tumba tumba al compa de chachá Oye los cueros sonando Te corean al compa de chachá Muñequita Te corean al compa de chachá Muñequita 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 Por tu lindo caminar Yo quisiera que tu cambies En tu modo de pensar Y me digas que me quieres A ver En vez de decir Mamá Muñequita Si, si, muñequita Te corean al pasar Muñequita Si, si, muñequita Por tu lindo caminar Muñequita Si, si, muñequita Te corean al pasar Muñequita Si, si, muñequita Por tu lindo caminar Muñequita, sí, sí, muñequita Te corean al pasar Muñequita, sí, sí, muñequita Por tu lindo caminar Muñequita, sí, muñequita 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 Mi vida está tan sola y triste Muñequita, mi amor Muñequita Muñequita, mi amor 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 Muñequita, mi amor